Obviamente mejor me quedo con la casa, porque la verdad me puso a pensar bastante con las cosas que estábamos platicando. Es decir, que hay un evento no es de ella. Y que un día tu tía o no sé qué te va a venir a decir que es una persona. Sí, te va a decir, mira ahí. Y vas a ver yo que ya compró la moto y en el momento que me dijo, esto muevo la casa, yo creo que ya no. Le dije yo, sí, mira, ahorita no creo. Entonces, pero no me puse a pensar, pero cuando salimos del tema ahí y que me acordé. Sí, de la casa. Como estaba la norma aquí también, la norma Vinova. Entonces, la norma dijo algo cierto, que dijo, si me pones una moto y la oportunidad de tener mi casa. Obviamente que es una casa. Entonces, como que dije yo, y la Johanna, ¿en qué año? Y lo bueno que... Entonces, prácticamente nos pusimos a hacer cuentas. La parte que yo le voy a ayudar, con lo que ella tiene en el banco, prácticamente le alcanza para hacer algo humilde, pero le alcanza para hacerlo. Y si necesita que yo le preste un poquito más, obviamente se lo puedo prestar para que la deje un poquito mejor. Cierto. Sí, pero si ella gasta 3 mil dólares, camarada, porque eso... Sí, 3 mil dólares. Y lo bueno que la hizo reflexionar antes de que la comprara, porque imagínese quedando la casa y fuera diciendo, ¿y yo por qué la compré? ¿y qué estoy diciendo con esta moto? Yo le dije también a ella, ¿verdad? Pues sí. O sea, evalúa, o sea, poner una balanza, una moto... Está la moto roja, como yo no quiso. ¿Qué más moto? Sí, cabal. Y ella me dice, obviamente ya sabe, Maranay y todo. Brian. O sea, probablemente mi necesidad tiene de decir, me voy a usar la moto, pero obviamente sabe... Si no, que solo, ajá, ella es tu. Ya sabes que. Hablé de cambiarle el clutch, nada más. Y eso es que no monta una moto ni se sabe. Porque está quebrado. Cierto. Es un lujo, nada más. No es un lujo nada más. A mí me la admiró cuando dijeron que ella ni va a hacer la casa porque, perdón, porque ella es una persona madura y... Y todo por si sabi... Hubiera... sabi... no sabi... no sabi, ¿no? O sea, pensamos bien que es para la casa, era mismo que... Que una moto después se la pueden comprar y ya tenemos la casa. Sí, porque por ejemplo... Entonces, o sea, lo que dicen a nadie tiene razón. Eso me motivó hablar con ella porque yo sé que es una persona madura, pensante y todo. O sea, una bicha así como es tan loca, obviamente va a ir por las fotos y no va a salir. No, 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 no. Sí, le digo a la Joana, o sea, ella es bien tranquila en el aspecto de que no se anda viendo a escondidas con hombres, no anda queriendo salir a los bailes, no anda queriendo ir allá, no anda queriendo... O sea, pasa en la casa viendo películas infantiles, camaradas, se pone a ver... De caricaturas. Se pone a ver Bob Esponja, eso es lo que es. Sí, sorprendente, camarón. Sí, sorprendente. Lo que hace me dio ahora es pasar viendo Netflix. O sea, prácticamente suena en la casa, pues. Entonces, la moto la iba a detener solo para decir, tengo moto. O sea, pero el uso que me iba a dar era prácticamente por inglés. Sí, necesario, pues. Entonces, este... O sea, está la moto de ahí, del canal, ¿verdad? Están los carros. Están los carros. Obvio. Ella le iba a llevar a cara sucia con la mamá a comprar. No te vas a poder llevar a la mamá a tu mamá en moto. Entonces, ella cuando usa los carros es porque va a ser un mandato. No lo usa para ir a ser... O sea, a ver cuando va a la barra. No se va a llevar a la barra para ir a la moto, para ir a la barra. No lo usa así como que, o sea... Entonces, le digo yo, vaya, vos no solo eres de las que te vas a andar escondiendo, así que para ir bloqueando con un hombre, con una mujer, lo que sea. Porque no, o sea, ahí bien tranquila, bien en la casa, que no tienen las películas. O sea, no tienen... Aparte, que ni mía, ¿verdad? Pues si ella la mía, le pongo una ahí. Y ella dice, ¿qué? Ajá. Es mía, no, o sea, ya no es de las que se complica, que se va a estar escondiendo. O como otros que pueden decir, ah, lo que pasa es que los carros de la cegra los andan controlando a uno, 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 a uno. Pero si ella no tiene que nada consultar, ¿por qué van a ir a comer? Obvio. No, obvio. Ajá. Entonces, pero en cambio hay otra gente que dice que... Yo no. Ajá. La Daisy dijo aquel día que ahí le iban a ver si iban a los hoteles a cuáles o no. Ajá. 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 La importancia mejor de tener una casa que va a ser propia de ella, que prácticamente yo le voy a ayudar con lo que ella tiene, prácticamente, aunque sea humilde, sin detalles y nada, pero sí tendría algo donde dice vivir, pues, si, si algún día vienen ustedes, o si tu tía o algo, no sé quién es, y vienen y les digan, vaya, tienen que salirse de la casa porque la casa es mía, ¿pero dónde vas a correr? Obviamente que no, ¿qué vas a hacer con la vivienda? Así que mejor una casa, la verdad te felicito por la decisión que tomaste. Y no lo pensé antes, porque desde que vinimos de allá, no lo puse a pensar, y más ahorita por lo que acabo de tener. ¿Gastos innecesarios, por favor? Sí, pero hasta la vuelta de la cola. Sí, no, mejor una casa, por mí una casa está bien mejor, yo vuelto a quedar una moto. ¿Cómo te dejaste haciendo la cola? Ah, la cola. O sea, yo creo que a su hermosa. Ah, Julio, ¿pas? ¿La que se ha llevado con ella? Bueno, yo tengo un hermoso, otro, otro. Un hermoso, un hermoso, un hermoso, un hermoso. No, me quedan, yo, yo lo he comentado. ¿Cuántos hermosos? ¿Puedo tenerlo? No, se, ¿se, está uno? Y el rojito, un hermoso. Dios, guay. ¿Cuántos hay aquí? ¿Camarón? Otro, este mismo. No, uno, uno, un hermoso. Pues sí, vaya, entonces, o sea, me da gusto con la Giovanna. yo también porque porque ella iba a empezar aproximadamente antes que la norma iba a empezar a la casa pero el invierno se extendieron y más de lo normal entonces el material para construir la casa de ella no se pudo no se pudo meter que tiene que ser en camiones y los camiones quedaban en el bodo estancado entonces no se pudo después el raúl la persona que iba a construir agarró otros trabajos porque ahí no se podía empezar a construir entonces prácticamente poco a poco se había quedado como en el olvido pues ella sería desanimado y ya no sería continuado con eso por eso que hay ya ni siquiera ha habido el tour de los sueños porque porque lo de ella se había quedado así y la norma porque lo está haciendo con fondos propios no ha habido tour de los sueños por eso pero si la norma nos permite ir a ver como le va a estar en la casa un día de estos podamos regresar a ver también no hay una serie no hay una serie una serie de julio se cae ah pero ah pero entonces este pero ahorita ya rozándose la norma la casa ya está terminando cierto entonces los arbañiles de 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 a la par y ya estuvo entonces pues tomar la decisión de que ya que están todos a favor prácticamente y que se estuvo tiempo de hacer el gasto entonces no se va a pasar sí está bueno la verdad es que sí fue la mejor decisión que tomaste y bueno gracias a usted también por aconsejarla la verdad yo que soy una niña inmadura la felicito porque no pues si no si me dice camarón pues no hay una negativa no pero fue bueno no es la más madura que vos el que el que la verdad usted estaba diciendo la verdad o sea que de ella no de vos hija pues si entonces la regala la felicito la felicito por tomar esa decisión porque es la mejor decisión que pudiste tomar si la verdad es que si si es que es que si si porque si le se le preguntaba a cualquiera que elige la sede solo camina como unos pasos probablemente que va a dar la vuelta y ya está en la casa de ella para llegar imagina que llega en la moto llega en la moto y nada pues solo ir a carasuz y regresar y en la moto y la tuve eso me van a comprar una moto delante y a la parra hay una pasada en que sea en la grada si imagínate que la moto es parqueada y ajá ya en la carasuz ah pero igual hay que ahorrar primero camarón no tirarme la no pero 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 es que si igual antes de empezar a de empezar a correr o no primero empieza a gatear y después cierto y yo todavía porque imagino usted me está diciendo que a ver que me daba la motesa en no sé cuánto otra vez ha sido de un solo pero cuida yo tengo otras cosas que hacer y hay que invertir hay que pensar yo me puse a pensar y dije no mejor hay que ahorrar poco a poco yo sé que no voy a tener algo sí sí vamos a ver primero 10 pesos sí ya casi ya casi ya casi vienen ahí viene el coco ya ahí viene el coco corre que traje qué hora está la peli a las 7 a las 8 a las 8 a las 9 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 a las 10 a las 11 que esté segura que esté segura de lo que quiere y si de verdad si esa fue la decisión que sea lo correcto cierto eso estuvo bueno de verdad pero bueno a 10 la anda ida y le va a cambiar 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 pues sí o sea ojalá que que no se arrepiente de la ayudante y pero ahí lo va a contar a él ojalá que no se arrepienta de la decisión eso no tendría por qué porque ¿es para algo mejor? sí y fue lo mejor que tomaste si la verdad que hace todo se siente bonito bueno al tener una cosa si porque si le preguntas cualquiera que elige una moto una casa obviamente que una casa una casa bueno porque si le preguntan niño obviamente quiere decir una moto estamos hablando de jóvenes hay jóvenes todavía pero estamos hablando de adolescentes por ejemplo la chiquita y el y es capaz que si le preguntas ponen un carro una moto y no tener la casa todavía sino que la oportunidad no se la están regalando no es nada gratis que le digan vaya te regalo una moto una casa obviamente te oí por lo que habla alemán pero pero ya no se la están regalando le están dando la oportunidad de poder de poder tener una casa y va a quedar obviamente cierto entonces depende de la madurez de tu mente de tu mente vas a decir bueno esto lo puedo comprar y va a ser mía lo otro voy a quedar en jaraná y todavía no está lista entonces obviamente va a decir un adolescente va a decir una moto pero alguien más maduro va a pensar en el futuro va a pensar en la estabilidad va a pensar en la familia que yo aunque yo sé que tengo de su vida y verdad pero así como la jenny que dice que es de ella y de la melisa entonces obviamente en un tiempo me hiciera independiente no ahorita porque ahorita entonces pues si va ojalá que todo salga bien y ya para ahorita estamos en mayo de que primero Dios